Hola, mi nombre es Laura Gutiérrez, estoy estudiando mercadeo y emprendimiento en NOVA, South Eastern University. Pues mi proceso ha sido distinto, por lo que soy una estudiante internacional, soy de Colombia. Tuve que hacer muchos procesos antes de poder entrar a la universidad. La llegué a conocer fue por una feria de universidades en mi colegio. Ahorita no estoy viviendo allá porque no pude llegar al primer semestre, pero ya me voy a incorporar presencialmente ahorita en enero. Y pues mi proceso ha sido un poquito largo, es un poco más complicado siendo internacional, pero he tenido muchas ayudas, como Andrés, que ha sido como mi advisor para poder ayudarme en todos los procesos de poder integrarme bien a la universidad. Y también ayudarme con muchos procesos como la visa, el I-20 y bueno, todo eso siento que es muy bueno tener a alguien que te pueda ayudar porque hay tantos procesos que nunca sabes todo completamente cómo hay que hacerlo de la manera que es y pues cuando es en Estados Unidos es mucho más complicado. Entonces valoro mucho esa ayuda y siento que es muy útil para todos los estudiantes que quisieran incorporarse en el futuro. Y ya, eso es todo.